hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal un día más para los que no me conocen yo soy yvonne una mexicana en holanda y bueno pues mi canal va de eso blogs y cositas que les comparto recetas etcétera etcétera así que espero que se den una checadita se queden y bueno espero que el vídeo de hoy va a tratar en concreto de una dinámica de una serie de preguntas que nos vamos a hacer entre sí cinco mexicanas y yo estas cinco preciosas mujeres también están en la misma situación viviendo en otros países como bélgica italia londres turquía marruecos y bueno también tienen sus canales así que se los voy a dejar en la cajita de descripción aunque ya ahorita las van a conocer para que también vayan y visiten sus canales y si les gusta pues se suscriban quédense porque seguramente lo van a disfrutar y bueno está hecho con ese fin de que se entretengan los disfruten y se diviertan les mando un beso grande y bueno pues vamos a empezar con las primeras preguntas hola salam a todos yo soy gris amina una mexicana viviendo en turquía y pues si les interesa saber más sobre este país y bueno mi pregunta para ivonne es cuál es la comida típica de holanda y bueno nos vemos hola qué tal gris te mando saludos muchas gracias por tu pregunta y bueno pues respondiendo a ella te cuento que en holanda existen unos platillos típicos muy ricos pero no hay mucha variedad digamos digamos lo así pero para qué hablarles mucho mejor les voy a mostrar con vídeos que yo ya misma he realizado con recetas que ya bueno si son mis suscriptores de tiempo ya conocen como las croquetas también como los estampos que son básicamente papas así aplastadas como puré con diferentes tipos de hortalizas y verduras que quedan muy rico y que se utilizan o se comen mucho en época de invierno porque son contundentes y son muy ricos y te hacen entrar en calorcito y también están las cosas dulces como los bofetjes que son como los hot cakes y pero son delgaditos y también unos que vienen más chiquitos que les encantan los niños pero no te sigo hablando mejor te los enseño adiós bueno querida gris aquí en holanda sin duda uno de los platillos típicos es el ertensoup el ertensoup es una sopa hecha a base de chicharos y acompañado con otro tipo de verduras que son bastante ricos aunque la verdad a la vista no se ve muy atractivo les garantizo que es muy rica y bueno se puede acompañar con pancito de centeno y es excelente para esta época de invierno también está el hutspot que es básicamente puré de papas con zanahoria y cebollas y bueno yo en esta ocasión lo acompañé con las tan conocidas que hack palettes que básicamente son albóndigas y bueno pues éstas son uno de los platillos de comida caliente bien típicos de holanda pero también están las croquetas que las encuentra uno en los mercadillos también están los pofetjes que se acompañan con azúcar glas o polvo de azúcar las strobe baffles que son unas galletas rellenas de miel muy ricas para acompañar con café o tecito y para los valientes el harin que es un pescado relleno de cebollas y que se come de esta forma hola qué tal imón cómo estás yo soy joana una mexicana en austria y me encantaría saber cuál es la bebida típica de holanda a ver si nos podrás mostrar unas fotos o así y te mando un saludo enorme a ti y a tus lectores y los invito a pasarte también a mi canal un saludo adiós hola jovana cómo estás también te mando un saludo enorme y bueno respondiendo a tu pregunta pues yo creo que hasta más famosa que la comida es la bebida y pues claro no pueden faltar las cervezas de todas sus variedades desde la oscura la clara y bueno las cervezas de época o de estación y bueno y para qué te cuento mejor te enseño pues todas las variedades de cerveza que hay y algunas otras bebidas o licores como la ginebra y también una bebida muy especial que se parece un poquito al rompope que se llama afocata así que vamos y te enseño pues te cuento jovana que la mayor parte de la cultura holandesa en lo referido a las bebidas está vinculada con el alcohol de diferentes graduaciones elaboradas con distintos ingredientes y técnicas esta cerveza por ejemplo es de las más conocidas pero para mi gusto es la corona de holanda y otra de las bebidas que se conocen que son muy famosas de holanda alrededor del mundo pues es la ginebra y también al sur de holanda en maestría está pues algo conocido como afocat que es lo que se parece un poquito al rompope así que esas son las bebidas giovanna te mando saludos hola cómo están yo soy anal y del canal mexicana en londres yo les invito a que pasen por mi canal a ver la parte de mi vídeo y si les gusta pues suscríbanse por favor yo quiero preguntarle el día de hoy a ivón por favor ivón dime cuál es el monumento más representativo de holanda o de la región en la que te encuentras qué es lo primero que se le viene a la mente a la gente al pensar en holanda ese monumento que todo mundo tiene en su cabeza si tú me puedes responder por favor ivón te lo agradezco te mando un saludo y muchos besos desde londres bye hola qué tal anal y cómo estás bueno respondiendo un poquito a tu pregunta me encuentro aquí en este bonito lugar espero que les guste mucho y bueno sin duda una de las cosas más representativas de holanda que también es patrimonio de la humanidad pues sin dudas son los molinos así que bueno esa es un poquito para responder tu pregunta y les muestro un poquito de este maravilloso paisaje que no podía ser más holandés porque estamos con lluvia frío y bueno con este bonito paisaje sí que te mando un saludo bien fuerte y nos vemos pronto adiós hola chicos yo me llamo dir monce y soy una mexicana que vive en bélgica los invito a que se suscriban a todas mis redes sociales donde les habla acerca de mi vida en bélgica y de otros temas que pueden ser de su interés y me pregunté y bueno es qué objeto no puede faltar en las casas en holanda holanda hola querida monce yo también te mando saludos hasta bélgica y bueno respondiendo a tu pregunta estos son algunos de los objetos que no pueden faltar en una casa holandesa como ves hay una lata está llena de galletas y las conservan mejor estado en una lata también todo el jueguito para hacer el té que entre más curiosito esté mejor para los holandeses les encanta y bueno la velita para mantener calientito el té y por supuesto que no puede faltar la cajita llena de tés de todos los sabores y por supuesto las pantufletas bueno espero que te haya gustado y un saludo hasta bélgica hola ivonne soy miriam del canal mexicana en marruecos me gustaría saber cuál es el outfit más común es un saludo también para ti miriam y te muestro un outfit bien típico y bien tradicional holandés aquí estoy con mi pequeña en la semana pasada estuvimos visitando un pueblo llamado folendam y bueno aquí estábamos en un estudio fotográfico precisamente para tomarnos unas fotitos con ropa típica espero que te guste y ya en tiempos más modernos miriam pues esto es un poquito de la moda que se lleva aquí en holanda y que básicamente es muy práctico porque se anda mucho en bicicleta y también va mucho de acuerdo a cómo está el clima así que un saludo hola amigos cómo están soy nani mexicana en italia y los invito a pasar por mi canal hola ivonne de todas las festividades que hay en holanda cuál es la que te gusta más un beso y un saludo bye hola qué tal nani saludos también para ti hasta italia la bellísima italia pues que te cuento una de las festividades que más me gusta pues me has puesto a pensar nani y bueno yo creo que es el día del rey antes era el día de la reina pero ya tiene un par de años o tres ya no sé qué es el día del rey y porque me gusta a pesar de la negatividad en algunos aspectos de la celebración pues el derroche de la monarquía etc etc pues tengo que decir que es un día en que el pueblo holandés es bastante unido salen a festejar todo holanda está de fiesta y tienen una tradición bien bonita aquí es imposible ver pues esos puestitos que por lo menos en méxico se ve que la de los elotes que la de los tamales eso es imposible verlo aquí en holanda todos los establecimientos pues son lugares que tienen cuentan con el permiso y pues es muy difícil ver ese tipo de cosas en ese día en especial pues es muy común ver a la gente poner sus puestitos o hacer este los niños sus ventas en las calles es el único día donde se permite esto y bueno se me hace bonito los niños verlos ahí sacando sus juguetitos que ya no quieren y por un muy módico precio pues estarlos ofreciendo y bueno pues yo creo que esas son de la de las festividades o la festividad en específico que me agradan más y bueno por supuesto que toda la gente está libre y bueno pues es un día que se pasa en familia te mando un beso y bueno amigos pues yo espero que este vídeo les haya gustado que les haya entretenido que hayan aprendido algo nuevo que se han reído con nuestras fotos de holandeses y bueno si son nuevos por este canal les invito a que se suscriban si les ha gustado que me regalen una manita arriba que sigan me sigan por mis redes sociales porque ahí les voy a mostrar más fotos de ese día de follendam donde los van a poder ver un poquito mejor se invito a que vayan a mi instagram porque ahí voy a poner las fotos para que las vean bien por favor no se olviden ir a ver los canales de las otras chicas que son bellísimas personas dejo los links en la descripción de este vídeo y bueno espero que nos veamos bien prontito en otro vídeo hasta pronto